Para las arriba, eh, eh, para las arriba, eh, eh, para las arriba Voy a cometer una locura Una locura de amor, porque tenés Aunque no quieras pasar, voy a robarme el amor Tendrás que venir conmigo, siempre la sientas amor Y en nada en esta vida, voy a alejarme de ti Ven a mí Apúrate, vámonos Bueno, sobre mi amor, en la sección de la empresa Luna 2, Prova de Color Tú'llas, tú'llas, tú'na buena ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!